... Estoy acá junto a los organizadores en realidad. Yo soy el presidente, soy el que apoya esta organización que se ha hecho un evento solidario para el merendero de Punta del Agua. Y bueno, acá están los organizadores de este gran evento. Gracias a todos los que me colaboran y a la gente que tengo atrás, es posible este gran héroe. Sin ello, una persona sola no se puede hacer nada. Así que quiero agradecerle a los que colaboraron, a los comercios que colaboran para que esto sea posible, porque ellos también nos ayudan, la farmacia del Salto, que nos colaboró también, nos ayudó para darle una mano a la gente que viene de afuera, y bueno, al municipio, que siempre nos está ayudando. Ayuda a la Asociación de Empleados Municipales, a todos los eventos que hacemos durante todo el año. Sin el municipio tampoco nosotros podemos hacer mucho. Así que ya le estamos agradecidos al municipio, a las empresas de San Rafael y a estos compañeros que son unos campeones. El objetivo es que juntara la familia municipal, porque realmente de esto se trata, de estar con la gente de Chincayaba, de la Municipalidad de Malargue, y bueno, para ir conociendo a los otros, para ir en contacto y sabemos que dentro de todo somos una familia de Chincayaba. Hay chicos que han venido de Malargue, que no los conocemos, entonces la humanidad es lo más importante de esto, entonces para tener relaciones y estar más en contacto con ellos, que realmente por ahí uno, por la labor que tiene todos los días permanentes, no puede estar en contacto, y bueno, lo más lindo del deporte es para unir la fuerza, para estar juntos con ellos. La idea es que junto a todo este grupo de gente, de amigos, que podemos decir, tenemos una pasión que es el fútbol, y pudimos unir gente de todos lados para que nos pudieran colaborar, ellos y su familia estamos agradecidos, porque pudimos armar cuatro equipos que realmente la idea era participar y colaborar para la gente de Punta de Agua. Trajimos Leyendas de San Rafael, que es un equipo organizado de gente que fue futbolista, de acá de San Rafael, gente que fueron veteranos promesa, y que pusieron la firma ahí nomás para poder ayudarnos. Después la planta de servicio armó su equipo, la municipalidad de Malargue nos ayudó con también un equipo que está jugando ahora, y ni hablar con la gente de Punta de Agua, que trajo una tráfica llena de gente, con la idea también de apoyar al evento. Así que la idea fue esa, y estamos muy contentos por los resultados que estamos teniendo, porque nos ha tocado un día excelente. La gente, si podemos ver cómo han colaborado, eso es lo más lindo del momento, ¿bien?